Bueno, acá estamos con este unboxing de este cómic que acabo de comprar, que estaba en oferta de lanzamiento Si ya han visto mis videos, hoy de comprar estos primeros números de lanzamiento porque están a un precio bastante bajo Aunque este no es tan bajo, 1200 pesos Pero como para que se den una idea, el próximo número va a salir 2850 Y probablemente el tercero salga más caro Bueno, la cuestión es que este lo compré además por el precio porque es un tomo único, un integral tomo único Spider-Man edición integral Ultimate Acá en la parte de atrás tenemos algo más de información de la colección Van a ser en total unos 60 números Acá podemos verlos todos Tienen en el lomo una imagen cada tomo que después todos juntos van a formar esa ilustración que se ve ahí El próximo número va a ser este de acá El Ultimate de X-Men Y después, a ver, no Sí, acá está, el número 2 Después el 3 de Ultimate Y otro más de Spider-Man Pero con Con Miles Morales Bueno, tenemos como siempre una especie de revistita Folleto Donde tenemos algo de información de la edición Bueno, un cartón Y esto que es No es un póster Es un... Bueno, podría ser un póster a ver Es gigante Sí, tiene un póster Bueno, tiene un póster gigante No me va a entrar en... En el cuadro de la cámara Pero es enorme Voy a ver si puedo poner la imagen entera después Acá que tenemos Bueno, lo mismo que teníamos atrás Nos va a mostrar algunas de las próximas publicaciones Nos dice también que trae contenido extra Esta edición de... De Ultimate Es un... No es un reboot Es un remake Que se hizo del universo Marvel Bueno, la edición se ve bastante buena Tenemos tapa dura Un cartón bastante grueso Podemos ver que es cosido Tenemos detalles en dorado Hot stamping Tenemos también Laca sectorizada Acá se puede ver Sobre el dibujo de Spiderman 18 de ancho Por... 10 y... 26 y medio de alto Y de grosor 2,5 O fíjense acá se ve el dibujo Agatha se nota No se puede apreciar Y se ve el brazo Creo que este es Thor Me parece Y cuando tengamos los 60 Y se va a ver el dibujo Edición integral Ultimate Spiderman Poder y responsabilidad Este integral recopila varios cómics Que se publicaron Y compone Toda una historia completa Esto calculo que debe ser parte de la información extra Porque esto no creo que venga en los cómics originales La reinvención de un mito universal Bueno, acá voy a contar todo lo que es el remake de este universo Ultimate No soy de comprar mucho cómic Bueno, prácticamente no compro nada de cómic Pero... Si suelo comprar los primeros números de... De las editoriales cuando sacan ofertas interesantes Salvat suele hacer eso mucho Ya he publicado varios Publicé uno de Batman Ahí arriba lo dejo en las tarjetas Y... Un libro de La Isla del Tesoro Que no me acuerdo si era Salvat ese Y también publiqué De los mini libros de Disney Que no me acuerdo que editorial era Pero como no solo de manga vive el hombre A veces compro algo de cómic americano Algo de cómic argentino Y europeo también A veces por ahí puedo llegar a comprar algo Cuando parece algo asequible Porque son bastante caras Bueno, el dibujo está bastante bueno El coloreado también está bueno Hay que... Hay que decir que el colorista hizo un buen trabajo Acá está el colorista Ahí están los coloristas Bueno, como ven Acá está contando la historia Desde el principio Cuando... Cuando Peter Parker Bueno, no sé si acá se llamara Peter Parker En esta remake Calculo que sí Cuando Peter Parker, bueno Es picado por la araña Y recién empieza a descubrir sus poderes Miren esta parte que buena Cuando se salen los pedacitos de pared Por la adherencia de los dedos Acá parece que termina un... Un cómic O sea, recuerden que estos son... Es una compilación de varios cómics Fíjense que acá Última de Spider-Man 2 Así que acá empezaría el 2 Bueno, esta es la etapa del 1 Y acá dice número 1 Y acá la etapa del número 2 Eso es bueno que hayan incorporado las tapas Y que no las hayan omitido Vamos a avanzar un poco más Acá se ve que viene Acá empieza el tomo 6 Y acá vemos el villano Que está acá Miren, miren que buena ilustración ¿Quién es este? No sé quién es No sé quién es Como verán No sé mucho de cómics Soy más que nada de manga Bueno, no quiero No quiero llegar al final Porque no quiero spoiler nada A ver Bueno, a ver Acá tenemos bocetos No son demasiados Pero algo es algo Bocetos de Mark Bailey Ah, el Duende Verde Bueno, un diseño Bastante Cambiado del Duende Verde A ver Si lo encuentro Ese que no sabía hoy quién era Acá está El Duende Verde Este, este es el Duende Verde Bastante diferente el diseño De hecho no tiene No tiene aspecto de Duende La verdad que no No me cierra mucho Parece más que nada un demonio Y no un Duende Y además estoy viendo Que no tiene El aerodeslizador No, no tiene el aerodeslizador O por lo menos no se ve Bueno, eso es todo En este unboxing Espero que les haya gustado Revisen los otros unboxing De primeros números que hice Eso es todo ¡Gracias! ¡Gracias!